Hola, hoy preparamos canapés. Voy a hacer una bandeja de canapés variados, sobre todo para darte ideas para estas fiestas. Ya sabes que tenemos un montón de vídeos de canapés aquí en el canal, te dejo unos cuantos abajo en la descripción y empezamos con los canapés de hoy. Estos son los ingredientes para el primero de nuestros canapés. Voy a utilizar unas tostaditas de pan. Este es pan del día anterior, que tuesto en el horno y luego lo guardo en este tarrito, porque así se me mantiene fresco varios días. Utilizaré surimi picado, mayonesa, unas colas de langostino cocido y aceitunas rellenas. Empiezo picando unas aceitunas con las que voy a preparar un relleno para el primer canapé. Estas son aceitunas rellenas de anchoa, puedes utilizar otro tipo de aceituna si lo prefieres. Bien picadita. Con las aceitunas picaditas vamos a preparar el relleno. Añadimos el surimi picado. Lo he picado en la picadora. También lo venden rallado o lo puedes picar a cuchillo. Aquí le añado una cucharada de mayonesa. La iremos añadiendo poquito a poco. Y vamos mezclando. Le añado una cucharada más. Y se mezcla bien. Este relleno ya lo tenemos listo. Nos colocamos las rebanaditas así en una tabla. Y ahora vamos colocando un poco de esta ensaladilla encima de cada una. La cantidad pues ya sabes. A tu gusto. Pero pones una buena cantidad. Así no resultará demasiado seco. Ahí. Ahora solo nos queda poner una gambita encima. En este caso es langostino cocido. Y ya vamos colocando todas las rebanaditas en la bandeja. Ya ves que esta base es muy económica porque estamos utilizando pan del día anterior tostado. El segundo de los canapés también llevará una base de pan tostado, dos latitas de atún, unos huevos de codorniz, pepinillos y un poco de mayonesa. Empezaremos picando los pepinillos. En lugar de pepinillos, si lo prefieres, puedes utilizar otro encurtido, como aceitunas, alcaparras, lo que quieras. Esto es más que nada para darte ideas variadas. Preparamos ahora el segundo relleno con los pepinillos picaditos. Añadimos también el atún bien desmigadito. Un par de cucharadas de mayonesa. Y ahora a mezclar todo y ya está. Y ahora repetimos. Ponemos una cantidad de nuestra ensaladilla o relleno, llámalo como quieras. Y vamos llenando todas las tostaditas. Cuando hagas estos canapés es importante que los rellenes justo en el momento de servir. Ya ves que se rellenan muy fácil. Este lo vamos a terminar con medio huevo de codorniz cocido. Los llevamos también a la bandeja. Y voy dejando un espacio para los siguientes canapés que voy a preparar. El siguiente canapé va a ir también con una base de tostaditas de pan. Y encima le vamos a poner queso crema y pimientos del piquillo. Se unta con una buena cantidad de queso cada una de las tostaditas. Y una vez que las tenemos untadas, les vamos a poner unos pimientos del piquillo asados picados. Así. Si en lugar de pimientos del piquillo quieres otra cosa, puedes ponerle huevas, puedes ponerle también trocitos de jamón, pero así queda fantástico. Y los vamos colocando también en la bandeja. El siguiente canapé es muy sencillito. Utilizaremos queso crema y un poco de queso azul. En este caso es queso roquefort. Mezclamos bien los dos quesos. Así será mucho más cremoso y podremos untarlo mucho mejor. Una vez que tenemos integrados los dos quesos, ya podemos pasar a untar el pan. Y así pues vamos a ir untando cada una de las rebanadas. Y encima de cada tostadita pondremos un trocito de membrillo casero. Si quieres la receta del membrillo casero, la tienes en el canal. Y así de sencillo. Vamos con el siguiente. Vamos a utilizar rebanadas de pan de molde, un paté de salmón y también vamos a utilizar lonchitas de salmón. Untamos bien las rebanadas de pan de molde. Y una vez que tenemos una de ellas untada, tapamos con la segunda y untamos de nuevo. Recogemos el borde si sobra algo. Y ahora vamos a cortar primero por la mitad y luego hacemos tres partes. Separamos todas las rebanaditas y encima de cada uno pondremos un trocito de salmón ahumado. Y los llevamos a la bandeja. Vamos ya con el último de los canapés. Voy a utilizar también pan de molde y en este caso voy a untar con paté de cerdo y terminaré con jamón serrano. Este no puede ser más sencillo como el anterior. Después de untarlo, tapamos con la otra rebanadita, untamos por encima, ahora cortamos, separamos las rebanadas y encima vamos a poner media lonchita de jamón serrano. Colocamos ya los últimos canapés y por aquí el último. Bueno, pues aquí tengo la bandeja de canapés que no me digas que no tiene una pinta espectacular. Ya ves que son sencillos, los ingredientes son ingredientes muy facilitos de encontrar y lo mejor, no hemos cocinado absolutamente nada, simplemente montarlos a la bandeja y a servir. Espero que te hayan gustado, espero que los prepares. Déjame en los comentarios qué te han parecido y sugiéreme otras recetas que te gustaría que suba al canal. Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo no olvides darme un like. Suscríbete si no lo has hecho todavía y activa la campanita para recibir un mensaje en el móvil con cada nuevo vídeo. Y si haces esta o cualquiera de mis recetas sube una foto a Instagram y no olvides etiquetarme. Mi nombre, Ana Recetas Fáciles. Te espero en el próximo vídeo y no te olvides de compartir. Gracias.